Hola, hola a toda la familia Ligius Truckers, a todos los que están conectados en YouTube. Estábamos un poco ausentes, no lo habíamos hecho en vivos. Deje de dar besos, que dos besos son para mí. Estoy saludando. Hola, hola, hola. Les contamos que estamos en el bello departamento de Nariño. Hemos vivido un viaje excelente, de muchas aventuras, de muchas nuevas experiencias. Tanto que hoy nos tocó dormir nuevamente en el camarote. Durmiendo segunda noche en el hotel. El búfalo. El búfalo. Una maravilla de hotel. Oiga, se ve la cama. Bendecidos, bendecidos siempre con la ayuda de Dios. Estamos por aquí esperando descargue largo, descargue mucho frío en el momento. Está, cae llovizna, se enfría demasiado la cabina. Pero aquí estamos contentos, felices de estar por aquí compartiendo con ustedes. Y contarles las aventuras que hemos vivido por acá. Resulta y pasa que nos vinimos a hacer un viaje solo para que esta bella mujer conozca las bellas tierras de Nariño. Acá. Y hemos hecho mercado porque como nos dijeron que el trancón del paso de Rosas estaba duro. Hicimos un mercadito. Nos ha servido mucho porque por acá donde estamos descargando, a esta hora no hay nada. Entonces aquí tenemos paquetes de todo, hasta botella de vino. Ahí sí, imagínense que compramos, encontramos un vino artesanal delicioso de pura uva. ¿En dónde se llama eso? En La Paila, Valle del Cauca. Uf, qué rico. Ahí compramos ese vino, compramos zumo de jugo de uva, delicioso. Y continuamos con el viaje. Había paro de indígenas o había un bloqueo de los indígenas en un pueblo del Cauca. Entonces compartimos un rato con nuestro amigo Valencia y nuestro amigo Chaplin. En Los Pits. En Los Pits. Por aquí tenemos calquitas de mi amigo Chaplin y de Ivonne. Para los que no conocen quién es Ivonne o Chaplin, ellos son conductores de estas turbitos. Y tienen página y hacen una labor muy bonita. Y tenemos calquitas, para el que quiera calquitas también les vamos a entregar las de ellos para que se vaya regando todas las calquitas por todas partes. Buenas noches Robinson, ¿cómo estás? Robinson, un saludo enorme. A todos los que se han conectado, hola, hola, ¿cómo están? Cuéntenme por acá, hablemos un ratico. Pregunten lo que quieran. Bueno, les voy a contar el paso de rosas. Como ustedes han visto en las noticias, es un paso donde se cayó parte de la vía por un derrumbe, una avalancha que hubo. Está muy duro el paso ahí. Cuando hay mucho flujo de vehículos, es demorado el paso. Hay que tener mucha paciencia, mucho orden para no causar más tranconder que se hace. Y cuando ustedes empiecen a pasar por ahí o vayan a bajar, deben tener mucho cuidado porque... Amarren bien ese carro y jueguen mal. Hay un grado de inclinación demasiado duro en esa bajada, unas curvas demasiado pronunciadas. Y bajar amarraditos y si van a subir, subir aseguraditos y dar un muy buen espacio y distancia entre carro y carro para que no lo vayan a hacer parar a uno muy pesado y de pronto el carro no arranque. Cualquier cosa puede pasar. Es pavimentado. Hay unos huequitos. Sí, no se puede decir que no hay huecos. Es una parte pavimentada. Hay mucho flujo de vehículo pesado. Entonces, obviamente, se va a deteriorar muy rápido la carretera. Pero la pasamos muy bien. Pasamos más o menos a las nueve y media de la noche. Ay, no pudimos grabar. Sí, no pudimos hacer un buen video porque la verdad, la verdad, estaba muy oscuro y pues es perdido uno ponerse a sacar dron o ponerse a sacar celulares. Aspiramos de su vida poder hacerlo porque ustedes no se imaginan, o sea, la realidad es algo muy diferente a lo que muestran las noticias. Uy, sí. O sea, mi admiración por todos los transportadores, los que manejan tanto turbos sencillos, tractocamiones que por sí de aquí de Pasto salen súper cargados para ese repecho. Hágame en el favor. O sea, hasta yo tengo susto de pasar por allá de su vida. También muy agradecidos y darles las felicitaciones a las personas que están laburando en esa vía, en ese paso, que están arreglando, que están haciendo para que haya un flujo continuo de vehículos y podamos ingresar todos los artículos y alimentos de primera necesidad que necesita el pueblo de Nariño. Y darles las gracias y pues admiración total por esas personas y esos ingenieros que en tan poquito tiempo buscaron la solución para que pudiéramos pasar nosotros los transportadores y los turistas a nuestros destinos. Uy, sí, son unos tesos. O sea, yo veía esa carretera y eso que era de noche y uy, no. Tenas. Pero bueno, la pasamos muy rico, un clima delicioso, paisajes hermosos. Tenemos parte del video ya grabado para que ustedes vean la belleza de paisajes que uno vive por aquí en Nariño y lo que nos falta. Mañana que vayamos a cargar la papita, si Dios quiere que podamos descargar mañana. La papa para el caldo. Les voy a mostrar. De aquí de Pasto hacia Ipiales hay unos paisajes mucho más lindos. Se ve la tierra, el trabajo, el esfuerzo de la gente de Nariño por que los alimentos lleguen a cada casa de los colombianos y de los ecuatorianos también porque acá sale mucho producto por allá. Es increíble. O sea, ustedes no se imaginan qué cantidad de carros los que se mueven por acá. Yo les decía, Leo, ¿saben qué me impactó muchísimo? Que es el primer departamento donde yo veo que a pesar de que tienen muy buenas carreteras, Dios mío, o sea, realmente, ¿cómo se dice eso, amor? Por la educación en el manejo, el cuidado, la cultura, no, o sea, unos tesos, o sea, no son todos como acelerados, no. Muy, muy chévere, o sea, no nos pegamos ni el primer susto. Por ahí está conectada mi mamita, un besito bien enorme, con ganas de ir a verte, me haces mucha falta. A ver, aquí ya se devuelven, Robinson. No lo sabemos. Cierran la vía mañana y la vuelven a abrir. Hasta el martes podemos pasar nosotros que vamos saliendo. La vuelven a abrir el lunes, pero la gente que va saliendo de Ipiales y de Pasto y de esta parte de Nariño que van hacia el interior del país, podemos pasar hasta el martes. De esa la vaina. O sea, yo no quería vacaciones, no, yo no quería ir a las lajas tampoco, no. Yo solo quería venir de trabajo. Ay, es que Dios es tan lindo. Ni que tuvieras tanta suerte, dijo la canción. Sí, estoy suertuda. Imagínese, van y justo nos cierran la vía. Muy buena noche, ¿y cómo han estado usted y su esposa? ¿Y dónde están? Pasto. Pasto, departamento de Nariño. Aquí al lado del volcán Calderas, prácticamente. Aquí al pie del volcán. Oiga, al pie del volcán y qué frío, ¿no? Oiga, sí, un frío impresionante. Es más, en este momento me voy a dedicar a prender el carro, a calentar otro poquito la cabina porque está, está el frío, está tenaz. Préndame la calefacción ahí al Hotel El Búfalo. Estamos en el Hotel El Búfalo, claro que sí. Bueno, vemos que el... Su hotel de confianza. Hotel de primera clase, sabanas en seda, cobija en pluma de... ¿De cómo es que es la que compraron para Petro? No, en pluma de ganso australiano. Otra cobija de finos hilos árabes. Ay, ya le dio la bobada. Árabes y un rico y exótico vino sacado de las perlas de los monjes. Tenemos también, no muestra la bolsita, en su despensa les tenemos también. En la negera del Búfalo le tenemos... Volteala. Le tenemos varios alimentos. Maní, les tenemos compotas, les tenemos agua, les tenemos papitas, les tenemos platanitos, atún, lo que quiera, pidan, pidan. Pidan que aquí se le prepara un algo demasiado rápido. Estamos en la real oficina. En la oficina del Búfalo ya va poniendo calefacción al hotel Búfalo para que se calienten las cobijas. Recuerden que las cobijas de pluma de ganso. ¿Era de ganso o de pato? Ay, amor, ya ni sé. Las que creo que las de Petro son de pato. Bueno, ya te ganas. Recuerden que se calientan muy rápido, entonces hay que poner la calefacción rápida. Uy, sí, es que imagínense que ya llevamos dos días durmiendo en el hotel el Búfalo. O sea, eso aquí uno duerme una ronchis, apenas pase de frío. Aquí uno duerme delicioso para que descansa muy bien. Ya lo único que le falta a uno es buscar el bañito, duchita, agüita caliente, toca por acá. Aquí cargamos el agua, el agua o el agua, el agua para podernos asear los dientes y todos los útiles, entrar a la bomba así, alquilar baño. Esa es la vida de un camionero cuando tiene que esperar una cita de descargue, que no le dan la cita exactamente, sino como que le dicen, quédate esperando, que posiblemente te descarguemos antes. Entonces, él me dice como, ay, Dios mío, amor, ¿ahora qué hacemos? Vamos para el hotel. Y yo, no, pues quedémonos ahí. Igual tenemos carro con camarote, pues quedémonos esperando, sí. Desde que tengamos comida, salud, estemos bien. Un amigo y seguidor, creo que de pronto va a ver este video de pronto mañana, él es de México. Me preguntaba, Elegius, ¿por qué en Colombia los vehículos son sin camarote? Aquí los vehículos de camarote solo son sin camarote, son solo para los urbanos. O sea, para viajes muy cerquitas que usted no tiene que dormir en el vehículo. Y yo les comentaba, anteriormente aquí en Colombia la mayoría de vehículos llegaban con camarote. Más o menos del 2004 hasta el 81 llegaban la mayoría con camarote. Pero pues, como las rutas de acá son corticas, se encuentra uno tanto hotel. Y el camarote, empezaron a ver los dueños que se prestaba, era para otras cosas. Entonces decidieron traer los vehículos sin camarote. Pero pues, como nosotros somos nuestros propios jefes, decidimos comprar un carro donde pudiéramos descansar. Y si yo llegase a tener más carros, nos comprarían con camarote porque el operario del vehículo también merece descansar. Solo que uno tiene que ser un poco más exigente. No, igual yo creo que eso se ha convertido en una necesidad porque, o sea, no es tacañez. Mírame nomás el día de hoy, o sea, o por ejemplo ayer en un trancón, la gente durmiendo sentada. Nomás tenemos aquí afuera unos compañeros que peca, o sea, llevan desde ayer esperando el descargue. Y vienen dos personas en un carro de cabina sencilla, súper angosta, sentados durmiendo, sentados en una silla. Con este frío. No, hágame el favor. Camilo, no, no se ha acabado el fino. ¿El fino o el pino? El fino vino, el fino vino. A ver, buenas noches. El coste, hola Leo. Hola coste, ¿qué más? El coste. ¿Qué más pues? Ah, ¿tú qué? Oye, ¿dónde? ¿dónde? Ponlo, ponlo, cuéntalo todo, oye. Buenas noches, un saludo cordial, bendiciones. Gracias Eduardo, bendiciones. Bendiciones para todos, para los que conectan. Un saludo con mucho cariño de mi parte. Y por aquí contándole estas bellas anécdotas que nos han sucedido. Vivencias, vivencias. Un saludo para los dos, mi admiración total desde la estrella. Gracias James, saluditos, abrazos. Saludos a los siderenses. A los siderenses, sí señor. Me estaban preguntando por esta cosita, la otra vez aquí en el búfalo. Es que el trabajo no me había dejado salir. Mi admiración para ustedes, una buena energía de éxitos. Igual Wilson, Dios te bendiga, abrazos. Muchas bendiciones. A Neuri Díaz, mande la banderita. Saludos a Neuri. Saludos, saludos. Me encanta que viajes con tu esposa. Es una mujer guerrera, deberías de hacerle un video especial a ella. Ay, pero ustedes, ¿por qué somos tan lindos? ¿Vio? ¿Vio? No, porque después se me vuelve muy creída. No, ay, tan hermosos. Muchas gracias Anderson, bendiciones. Saludos ahí a Anderson, a las personas que nos están comentando. Gracias por estar ahí conectadas, por ese apoyo, por ese cariño que nos brindan. Gracias porque, gracias, bueno, ustedes son el eje principal de la familia Leyes Trucker y crecemos, es por ustedes. Saludos, saludos desde Santo Domingo, Medellín. Ay, qué belleza mi papá. A desayunar arepita con huevito. Con quesito, qué rico. ¿Cómo está por allá el clima hoy? Ha estado haciendo mucho frío, ya ha dejado de llover. Han dicho que llovió mucho hoy. El vino, claro que no, aquí no, esos de a poquitos. Realmente nos tomamos como dos cositas chiquitas porque teníamos mucho frío y mira que sí calentó. La copita es una cosita de nada. Al igual no es un vino que traiga mucho licor porque es un vino artesanal. Sabe mucho a uva, delicioso. Y no está añejo, entonces el vino entre más añejo pues obviamente va a tener más grados de alcohol. Este no es un vino añejo, entonces no tiene, debe tener un poquitico pero mínimo. Y tú a mí, hijo mío. ¡Suegra! Mamacita hermosa, te amo. Se de grabore pa' que nos manden pa' Bucaramanga, oye. Saludos desde Bogotá, Anderson. Gracias. Saludos a Anderson y a todos mis amigos en la ciudad de Bogotá. Muchos abrazos. Hola a los dos, te saludo desde el puerto de Veracruz, México. Mucha suerte, José Cruz. Veracruz, Veracruz. José Cruz. Saludos de mano, bendiciones. Ay, qué rico, queremos ir a México. Uy, unos taquitos, unos burlitos bien picantes. Ya nos dio fue hambre, es que el día de hoy... Con la cerveza artesanal, uy, va a tocar, es que sirva. Va a tocar, pero imagínense que hoy desayunamos súper temprano, como a las ocho y media, y vinimos, dizque, a almorzar ahorita a las siete y algo, y no encontramos almuerzo. Nos tocó, gracias a Dios, tuvieron compasión y nos vendieron un arroz súper rico con huevitos, rancheros, arepita, y un pedacito de chorizo. Ah, sí, un arepita de chorizo, sí, 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 señor. Y tinto, ese fue el almuerzo de hoy. Ay, muchachos, ¿ustedes han comido cuy? Ay, no, no, no. Hoy comimos chorizo de cuy. Ay, no, eso es mentira, no, eso es mentira. Sí, eso era chorizo. No, no, no. No te sabía diferente, no, no sabía ni a cerdo, ni a vaca, era chorizo de cuy. Mañana le preguntamos a la muchacha, ¿verdad que sí? Alejandro, saludos, ¿cómo estás? Saludos a Leo. ¿Quién es por acá? Leo, ¿dónde anda la búfalo? En el Valle. Buena aventura. Bueno, mis queridos, qué rico tenerlos por aquí, qué rico hablar con ustedes. Queríamos saludarlos, compartir un ratico con ustedes, es muy rico charlar, responder sus preguntas, interactuar con ustedes, es genial. Queríamos pasar a saludarlos, ya que hemos estado un poco, un poco perdidos, pero no es porque de pronto no queramos estar conectados, sino que el flujo de trabajo y ocupaciones ha sido demasiado y no hemos tenido como la calidad de tiempo para estar así un ratico, bien conectados con ustedes. Ay, perdón. Y poder charlar y estar así tranquilos, relajados. No, y aparte no hemos subido tampoco video, pensábamos subir hoy el de la bajada, el descenso aquí a Pasto, pero el internet no colabora mucho, como que se queda ahí cargando y nada, y nada, y nada, entonces... Más que subir el video desde el celular es un poco complicado, la vez pasada... ¿Duramos cuánto tiempo? ¿El del zorro fue? Creo, duramos como cuatro días. Dos o cuatro días para poder subir el video. Horrible, y se subió como a las dos de la mañana, imagínense. Entonces, es un poco complicado, pero venimos con una cantidad de videos geniales. Videos que me han pedido muchos de ustedes, de vehículos, videos de rutas, y pues los en vivos, que son geniales verlos y compartirlos con ustedes. Sí, bueno, vamos a contestar lo último y nos fui a dormir. Por acá mucho frío, pero nada que ha llovido, estoy en proceso de sacarla hace uno, me encantaría algún día poder manejar por las carreteras de Colombia, soy venezolano, que quiero mucho a Colombia. Pran, hágale, yo sé que lo vas a lograr, qué bacano. Todo lo que uno se propone en la vida, con esfuerzo se logra, y más si se le echa muchas ganas. Pero siempre teniendo en cuenta algo muy importante. Ponga sus proyectos en manos de Dios, y Dios ayudará a que el camino sea más fácil para cumplir el proyecto. Obviamente todo tiene una recompensa y todo tiene que ser con el sudor de la frente de mis muchachos. No piensen que todo es fácil, o que porque uno esté muy apegado a Dios, Dios le va a dar las cosas así, como que tome de una. No, todo llega en un momento específico y todo proyecto tiene obstáculos que hay que saber pasar con mucha paciencia, sabiduría. No le pidan dinero y propiedades a Dios, pidan la inteligencia y sabiduría. Que uno con esas dos cosas consigue todo lo que uno quiera en esta vida. Mucha empatía y mucha humanidad y humildad ante todo. Sí, siempre la humildad, siempre la empatía. Hay veces que a veces a uno se le huela la rabia, pero hay que saber controlar esas cosas. Somos seres humanos y todos tenemos errores, no somos perfectos. Hay que amar a nuestro prójimo. Y entenderlo, comprenderlo, no comprenderlo, porque entenderlo es muy difícil. Aparte todos tenemos una diferente forma de pensar y hay que respetar eso. ¿A qué hora descargan? Ahí sí salió como la carita, no lo sabemos todavía. Nos habían dicho que de pronto nos descargaron ahorita en la noche, pero no sucedió. Entonces me dieron que ya mañana... Por eso nos quedamos acá y no nos fuimos a un hotel, porque Leo me dijo, amor, ¿será que nos vamos a un hotel? Y yo, ¿qué tal te llamen? Ahora en la noche no conocemos la ciudad, ¿en qué te vienes? Entonces, o sea, no, yo le dije, amor, preferible quedémonos aquí en toda la portería. Estamos tranquilos, desde que estemos juntos, estemos bien, tengamos salud, tengamos la comida. Y esté el vehículo y la mercancía asegurada. O sea, asegurada no quiere decir que tenga un seguro que evite, no. Que esté en un lugar seguro, que no le vaya a pasar nada a nuestro vehículo, ni a la mercancía, ni a nosotros. Entonces, estamos tranquilos. ¿Leo llevó el zorro, lo dejó? No. Lo dejamos, porque es una prueba que estamos haciendo con la fábrica. Entonces, lo dejamos, hicimos este viaje para que viniera a mirar la ruta, para más viajes a un futuro. Sí. Bueno, eso era todo, queríamos saludarlos, queríamos decirles que los queremos mucho, que gracias por estar con nosotros aquí hablando un ratico. que la pasamos muy bueno cuando hablamos así en los en vivos. Nos agrada poder verlos, escucharlos, leerlos. Escucharlos no tanto leerlos, porque pues no estamos hablando con ustedes por llamada. Pero bueno, eso era todo. Ya me dio calor, amor. ¿Ya te dio calor? Sí, ya me está poniendo como roja. Yo creo que fue el vino. ¿Se aborrachó? No. ¿No? No, pero con dos copitas y sin licor. Ahí ya se apaga solito. Bueno, mi familia querida, gracias por conectarse, gracias por estar aquí con nosotros interactuando. Dios los bendiga, descansen. Órenle mucho a Dios por esta noche tan linda que nos está regalando a todos y porque mañana sea un día muy bueno para todos. Que vayasen a dormir. Que todos nuestros familiares mañana estén en muy buen estado y en un buen camino. Encomienden a Jehová sus obras, encomienden su sueño a Dios, su familia y todo para que todo esté súper bien. Saludos, Luis, desde Cali, saludos. Saludos, Luis, a los amigos que van en carretera, mucho cuidado si les dan sueño, paren a dormir, gradúen frenos, bajen amarraditos, no corran tanto muchachos. Las carreteras hay mucho imprudente, mucha gente también que no tiene la experiencia, de pronto pasan accidentes por falta de experiencia y también por tener mucha experiencia y estar uno confiado en que... Por experiencia puede... uno va a tener un accidente, puede que sí lo tenga. Cuídense mucho que Dios los proteja en las carreteras. Gracias a todos por... gracias a ustedes por compartir este momento muy lindo. Feliz noche. Gracias Alejandro igualmente. Que tengan buena noche. Mañana lo descarguen rápido. Sí, Anderson, Dios quiera. Chao, Camilo, que descanses. Mañana como es sábado estén pendientes en caso de que salgamos temprano acá y vayamos a ir a cargar. Queremos hacer un en vivo con ustedes para que puedan ver todas estas bellas tierras y ver el proceso de cómo es el cargue de la papita. Yo por ejemplo ya le dije a Leo que me traiga para acá por favor el trasteo, que se vaya él por el trasteo. ¡Bendidís! Samuel Bautista, holi, Cuñiz, ¿cómo estás? Saludos al amigo Bautista, hombre. A Samuelito. ¿Cómo están? Bueno, bueno, entonces descansen, los dejamos descansar. Bendiciones, chao, chao. Dios los bendiga. Abracitos, bonita pareja, la mujer perfecta y tan lindo, John, muchas gracias. Chao, James, saludos. Dios los bendiga, los proteja, que descansen, que duerman muy rico. Échenle la pierna a la esposita, a la novia o a la miguis. A la esposa. Chao, chicos, Dios los proteja. Chao, chao. Gracias por ver el video